Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Angie Rivera y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas super mascarillas que están super fáciles y super chéveres. Yo se las recomiendo porque son muy muy buenas, a mí me funcionan espectacularmente bien. Así que por eso se las quiero enseñar a ustedes para que ustedes también las puedan utilizar. Y no sin nada más, vamos a empezar con el video. Para nuestra primera mascarilla necesitaremos banano, miel y vamos a coger el banano y lo vamos a despechar totalmente para que no quede super blandito. Después vamos a agregarle la miel y lo vamos a mezclar super bien. Lo que haremos ahora será coger nuestra mezcla y nos la vamos a aplicar en toda la cara. Esta mascarilla me parece super buena y es super fácil. ¿Sabes por qué solamente necesitas como un banano, un poquito de miel y listo? Ya está. ¡Suscríbete! 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 Nuestra segunda mascarilla necesitará limón y miel. Bien, vamos a mezclar el limón y la miel para que quede como una textura súper suavecita, como no tan espesa y nos la vamos a aplicar en toda la cara, igual que la anterior. La sábila es un producto súper fácil de utilizar, es más fácil que todas las anteriores porque tú solamente coges la sábila, la partas y te la aplicas y nos sale lo buenísima que es tanto para la piel como para el cabello. Aunque en esta cocina la estamos utilizando para la piel y es extremadamente buena, yo la utilizo bastante, este es mi producto favorito en realidad. Y por último vamos a utilizar café, miel Y vamos a mezclarlas muy bien, esta es la mejor de todas. Bueno, en realidad todas son súper buenas pero la mezcla de estas dos es buenísima porque lo que te hace de verdad te ayuda bastante, te ayuda a exfoliar bien, te la limpias, te la dejas suave. Esta me súper encanta, yo de verdad se los recomiendo, recomiendo. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy, espero que esas mascarillas les funcionen, a mí me funcionan y me funcionan muy muy bien por eso se las estoy enseñando. Además son muy 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 fáciles de hacer, están súper recomendadísimas, yo se las recomiendo mucho porque en verdad las uso, las uso no sé, una vez por semana y siempre las estoy rotando para que no sea siempre la misma mascarilla. Así que espero que la utilices y te funcione también muy bien así como me funciona a mí. No siendo más, espero que si te gustó este video le das manita arriba, te suscribas por ahí abajito y compartas este video con todo el mundo. Por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que oyes y si quieres, yo no sé, es un rato y ya no siendo más por el día de hoy, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!